Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de regresar lo que sería la incubadora Vigilantes Energéticos, el cual también nos trae lo que sería un bonus especial, en el cual tendríamos que recargar un total de 500 diamantes para poder ganarnos lo que serían dos pergaminos de esta incubadora, muy aparte de ello vamos a ir a visualizar si llegó alguna otra novedad para nuestra región, y al parecer pues esas serían las únicas novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región, cabe resaltar que en el momento que me encuentro grabando este video, me encuentro en la región de Sudamérica, para la región de Estados Unidos estaría saliendo esta incubadora a las 12 de la noche, vamos a ir a visualizar rápidamente lo que sería esta incubadora, para que ustedes puedan visualizar lo que serían los precios oficiales ya sean en pergaminos como en piedras evolutivas, así que vamos a irnos rápidamente por aquí lo que sería la incubadora, y por ahí van a poder visualizar que nos trae lo que serían los mismos pergaminos que anteriormente había sido implementado lo que sería esta incubadora, tenemos lo que sería el premio principal, vamos a ingresar rápidamente lo que sería, a ver lo que serían estas skins, y tenemos lo que sería la skin masculina, la cual lleva por nombre Sacerdote del Sol, tiene un precio de 3 pergaminos más 7 piedras evolutivas, por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin, tal cual lo pueden visualizar, vamos a ver en los comentarios si ustedes van a estar canjeando alguna de estas skins, ya sea la skin con mayor precio, o ya sea la skin con menor precio, esa sería la skin masculina, aparte de ello tenemos lo que sería la skin femenina, la cual tiene un precio de 3 pergaminos más 7 piedras evolutivas, y por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin, la verdad en lo personal si me gustó lo que serían estas skins, aunque pues me gustó más lo que serían las skins intermedias, por ahí les estoy mostrando lo que sería la skin más cara, aparte de ello por aquí van a poder visualizar lo que serían las skins intermedias, las cuales tienen un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas, no sé ustedes que opinen acerca de ello, llevaría por nombre Sacerdote del Ártico, esa sería una de las skins de esta incubadora, que la verdad en lo personal me gustó más lo que sería esta skin intermedia, a comparación de lo que sería la skin más cara, por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes, me sabrán en los comentarios si ustedes ya tienen lo que sería alguna de estas skins dentro de su cuenta, o recién las van a estar obteniendo tal cual lo pueden visualizar por ahí, la verdad pues los pantalones no me gustaron demasiado, pero el resto de la ropa si me gustó, no sé ustedes que opinen acerca de ello, por otro lado tenemos lo que sería esta skin femenina, la cual llevaría un precio de 2 pergaminos más 5 piedras evolutivas, por ahí van a poder visualizar lo que sería este skin, la verdad está demasiado épica, también tenemos lo que serían las diferentes partes de este skin, tenemos lo que sería la parte de la playera, o la parte de la camiseta como le quieran llamar, y finalmente tenemos lo que serían los pantalones o la falda, tal cual lo pueden visualizar por ahí, y tenemos lo que serían los zapatos, esa sería la skin femenina, la cual llevaría por nombre Sacerdotisa del Ártico, aparte de ello tenemos lo que sería la skin más barata, que sería esta skin masculina, la cual llevaría por nombre Paquete Sacerdote del Cielo, el cual tiene un precio de 1 pergamino más 3 piedras evolutivas, tal cual lo pueden visualizar por ahí, la verdad pues la temática de las skins no está nada mal, por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin, porque pues ustedes pueden visualizar si realmente vale la pena tener que canjear alguna de estas skins, o no vale la pena, bueno pues amigos prácticamente esta sería la incubadora que ha llegado el día de hoy para nuestra región, que de hecho pues ha vuelto a regresar, porque ya anteriormente ya había sido implementado lo que sería esta incubadora, por cierto esta tendría un precio de 1 pergamino más 3 piedras evolutivas, y llevaría por nombre Sacerdotisa del Cielo, tal cual lo pueden visualizar por ahí, tenemos lo que serían las diferentes partes de este skin, la verdad me pareció demasiado épico que Garena Free Fire esté regresando estas incubadoras, porque algunos de ustedes lamentablemente no lograron obtener lo que sería alguna de estas skins, sin embargo pues esas serían todas las novedades que Garena Free Fire nos acaba de implementar el día de hoy, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.